¿Qué tal mi gente? Oiga, que bella escucha este programa de Luis Hinojosa conocido como el folclorista de moda y aquí estoy contando la historia oculta del folclor vallenato pero no sin antes decirte suscríbete a mi canal activa la campanita ¿Para qué? para que seas uno de los primeros en ver escuchar y aprender de la historia oculta y hoy vamos a hablar sobre lo que oculta una gran canción se puede decir que un clásico del vallenato Así no es ella de la autoría de este maestro que ustedes ven aquí Rafael Manjarres no sin antes vamos a recordar un poco melódicamente la canción vamos a esta entrevista que en cierta ocasión le hice al pangue maestre mi compadre del alma vamos a mirar el video ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Melodías y muy sabrosos, ¿no? Tremenda manera tan espectacular grandes melodías que se hacían en el acordeón melodías que eso que quedan impregnadas para toda la vida en nuestra mente y en el folclor vallenato esta canción yo le pregunté a Rafa a Rafael Manjarres su compositor que me hablar un poco de ella en un día que estábamos conversando y él me dice que esta canción no le pasó al principio a él sino a un amigo que tuvo una novia la cual se fue para Bogotá y cuando regresa al pueblo ya vino distinta totalmente distinta cambiada con otros ínfolas de citadina ya no tenía el sabor a pueblo bueno, pero el asunto quedó así él le comentó eso a Rafa y el asunto quedó así a Rafa no se le dio por hacer canción ni nada pero él me dice que después también le pasó a él con una muchacha también de pueblo que él conocía fueron novios y se fue y cuando volvió ya no tomaba señora Welton Colling ya no vestía era sino modernamente y resulta que se empezaron a poner de moda a bastante ya los lentes de contacto y cuando ella vino vino hasta con unos lentes de contacto color miel o sea la mujer es bonita pero irreconocible y de ahí le inspiró esta famosa canción que tantos hemos parrandeado por tanto hemos disfrutado un clásico más en la historia de los restos del vallenato y que no pasa de moda así no es ella hasta los pelados pupis los escucho yo en la camioneta y ahora tiene los ojos bien oiga cantando la canción la canción se ha quedado en todas las generaciones nunca pasa de moda y tanto es así que otros compositores también se han animado a hacerle versión a la canción como es el caso de Leo Durán lo hizo en el año 2004 y compuso una canción titulada Baila Vallenato basada en la misma temática de así no es ella ya no es danigosa y baila baila vallenato porque anteriormente bailaba era un ritmo raro entonces manejaba prácticamente la misma temática que por un viajecito quiso al extranjero vino transformada y no quería ni hablar bueno prácticamente le hace hace algo basado en la historia de así no es ella lo contrario es que esta muchacha dejó las costumbres o las malas costumbres citadinas según la canción y volvió a ser del pueblo más adelante otro compositor también se le ocurre lo mismo y es a Fabián Corrales y también es grabada por Silvestre Dangón lo mismo que baila vallenato y esta se llama mi mundo de papel donde Fabián Corrales también dice que mi mundo es papel que te transformaste que no sé qué que ya no eres la del pueblo que no sé qué lo mismo de así no es ella o sea esa temática se han hecho varias versiones pero la única que se ha sostenido y la que se ha quedado nuestra mente y corazón ha sido así no es ella esa es la que yo escucho todos los días esa es con la que gente parrandea por donde uno pasa por la calle rara vez escucho baila vallenato ya eso y ese mundo de papel también rara vez pero así no sé y eso sí no pasa de modo yo todos los días escucho la canción oiga porque esa canción realmente se compuso cuando el compositor en verdad componía del alma fue interpretada por un grande como Beto Zabaleta y ese majestual arreglo melodioso a rica en melodía como lo hizo el pangue maestre como ustedes pudieron apreciar allí en esa entrevista que le hice oiga mi gente no sé qué piensan ustedes pero para mí la versión papá la que no pasa de moda y la que a mí me gusta particularmente es así no sé ella esa no la cambio por nada y para mí no fue superada por ninguna de estas versiones de baila vallenato y mundo de papel o mi mundo de papel ¿qué opinan ustedes? bueno ahí los estaré leyendo y estaremos analizando más a profundidad el tema con ustedes que también son expertos en la materia del folclor vallenato oiga mi gente yo soy Luis Hinojosa y este es mi canal suscríbete y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor vallenato y este es mi canal